Tenemos información en vivo a esta hora de la mañana, nos vamos hasta Jesús María, al Instituto Nacional de Estadística e Informática con Lisset Hornas. Está dando cifras de pobreza 2012. Lisset, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Olinda. Muy buenos días. En efecto, en el 2012 aproximadamente medio millón de personas dejaron de ser pobres, reduciéndose en dos puntos porcentuales en relación al 2011. Esta cifra la ha dado a conocer esta mañana el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el doctor Alejandro Vilches de los Ríos, quien ha precisado que el 25,8% de la población, es decir, 7.800.000 personas se encuentran en situación de pobreza, un porcentaje sin duda menor al del año 2011 con 27,8%. En estos momentos estamos escuchando, hemos escuchado en todo caso, parte de los comentarios del señor Javier Herrera Zúñiga, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Vamos entonces en estos momentos a iniciar la rueda de prensa para emitir unas consultas. Si me permite, Olinda. Sí, buenos días. Estamos en directo para TV Perú, señor Vilches. Muy buenos días. En principio, quisiéramos escuchar sus palabras en relación a cuáles serían los factores por las que en este año encontramos una disminución de familias menos pobres que en el año 2011. ¿Cuáles serían los factores específicos? Y además, esta encuesta, este estudio, ¿a cuántas familias se ha realizado? Muchas gracias. En el año 2012, medio millón de peruanos dejaron la situación de pobreza. Nosotros creemos que hay dos factores. Primero, el crecimiento económico y, segundo, los programas sociales que están llegando a todas las áreas del país. En la encuesta nacional de hogares se realiza a 26.450 viviendas durante todos los años. Sí, señor Vilches, ¿qué es lo que estaría pasando en lo que significa la sierra y la selva en materia de pobreza extrema? Porque ahí no se ha visto una disminución significativa. En la medida en que la pobreza se hace más pequeña, es también más difícil lograr reducirla. Lo que nosotros hemos encontrado es que la pobreza se reduce mayormente en el área rural del país. Y en el área urbana, al ser muy, muy pequeña, esta tiende a mantenerse. En el área rural, la pobreza se llega a 19,7%, es decir, se reduce en 0,8 puntos porcentuales con respecto al año 2011. Alfaro, para odiar la gestión. ¿Cuál es la explicación para que... Bien, son parte entonces de las interrogantes que se le está practicando en estos momentos al doctor Alejandro Vilches, luego de haber emitido este informe sobre cifras de pobreza correspondientes al año 2012. Reiteramos entonces la información, son prácticamente medio millón de personas las que dejaron de ser pobres en este año, y los sectores más beneficiados ha sido, sin duda, el área rural, gracias a la proyección de programas sociales. Vamos a estar retornando, ampliando esta información. Contigo, Linda Estudios. Gracias, Lisset, por la información que nos brindas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y bien, como se ha dado cuenta, medio millón de personas han dejado de ser pobres, y los más beneficiados han sido en el área rural, de acuerdo a los programas sociales a los cuales han sido beneficiados, Francisco.